Y otra noticia que hoy habrán visto los que han andado por el centro en la mañana de hoy mucho ruido, mucha alegría y un mensaje diferente y un mensaje que hacía falta escuchar en estos días por lo menos para mí. Los chicos del Alexis Carrel junto a los docentes obviamente con iniciativa de la dirección han preparado para la mañana de hoy una murga de los santos. Una iniciativa que lleva ya tres años y que trata de poder celebrar con los chicos de una manera distinta y dar un mensaje de paz, de alegría de esperanza a la sociedad en relación a la festividad de los santos que es mañana, recordemos, primero de noviembre. Pero ¿qué pasa? Hoy 31 de octubre en Río Tercero, en Argentina, en realidad en muchos lugares del mundo se ha adoptado esta costumbre foránea, esta costumbre de Estados Unidos de celebrar Halloween que en realidad es como esto de celebrar más la muerte que la vida porque mañana en realidad es el Día de los Santos entonces a la noche se celebra esto de solapadamente los mensajes de que no son de los santos. Así que los chicos del Alexis han adoptado esta idea y la verdad que ha sido muy lindo caracterizándose de santos, estudiando la vida de ellos y así estuvimos para disfrutar. Es la burga de los santos que estamos repartiendo las tarjetitas a San Cristina. ¿Y por qué la hacen en este día? Porque estamos festejando el Día de los Santos y en realidad es mañana pero lo festejamos hoy. ¿Y qué? ¿Todo el curso eligió un santo? ¿Cómo hicieron? Sí, cada una de las maestras eligió un santo y los chicos estuvieron estudiando sobre ese santo. ¿Y quién eligieron ustedes? Que... Saulo, Faustina. Que hoy es un día muy especial y que nadie puede faltar. Que hoy todos vamos disfrazados de Saulo, Faustina y que es un día genial. ¿Qué santo están representando hoy? San Martín de Porres. Estamos representando a San Francisco de Asi, somos el sexto grado. ¿Qué aprendieron de este santo? ¿Estuvieron estudiando la vida o algo? Sí, estuvimos estudiando toda la vida. ¿Y qué les gustó de él? Que era bueno, bondadoso. Me dejó todo, por Dios. Y... no. ¿Y esta burga qué significa para ustedes? Eh... que... Es que... hay que... Acá se celebra Halloween, aunque en realidad es una costumbre de Estados Unidos. Y lo que queremos hacer es, en vez de festejar Halloween, festejar en la morga de los santos, para celebrar nuestra religión. Eh... Eh... Para representar al santo que los tocó, y es el patrón de todos los animales. ¡A San Roque! ¿Y quién era San Roque? Fue nacido de los bornadores de Montepercher, en un pueblo, una ciudad de Francia. Y... bueno, eh... que cuando murieron sus dos padres, él... dio toda su fortuna a su tío, y se dedicó a ir por Roma, a curar a toda la gente de la plaga. Cuéntenos de qué se han caracterizado hoy para esta fiesta. De Santa María Calcuta. ¿Ustedes lo eligieron? Eh... no, no sé, la señora lo hizo. Nos tocan. ¡Ay, muy bien! ¿Les ha gustado? Sí. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, esta murga es el tercer año que la estamos haciendo. Eh... fue una manera de proponer algo diferente a los chicos, precisamente el 31 de octubre. Durante tanto tiempo hemos ido en contra de la fiesta de Halloween, y no había posibilidad, no le presentábamos algo diferente para hacer. Entonces, no es que no estemos en contra de... Si no estamos a favor. Entonces, la idea es presentar una fiesta donde celebremos la alegría, la esperanza, el entusiasmo, esta esperanza de que es posible, de que hagamos un mundo mejor. Porque tenemos a estos seres especiales, que son los santos, que son humanos, que estuvieron acá, que han sido contemporáneos, muchos de ellos a nosotros, y que nos han demostrado que seguir a Dios nos hace más felices, nos hace tener buena vida, tener esperanzas de que aún con una sonrisa yo soy capaz de cambiarle. No solo cambiarle mi mundo, sino el mundo de los otros. Entonces, es algo que fuimos madurando un tiempo en el corazón, y surgió hace tres años. Y de a poco nos vamos apropiando más también de la fiesta de toda la escuela. Esta vez ya las maestras nos hemos animado a caracterizarnos, tenemos familia que también, mamás que se han animado a caracterizarse, y hablamos de caracterizarnos, no de disfrazarnos, sino es hacer un poquito nuestra, la vida del santo que nos tocó. La idea es que sepas a quién estás representando, a quién estás caracterizando. ¿Cómo lo toman los chicos? Porque está la propuesta de Halloween también fuerte, en otros espacios, entre los vecinos, entre los amigos. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo abrazan en la propuesta? Muy, muy bien. ¿Dónde estamos viéndole? Ahí hay algunos desfasajes en sexto. Y bueno, donde uno hace el análisis también de cómo se lo proponemos. Evidentemente son cosas a ir ajustando. También ir involucrando a la familia. Lo hemos empezado a hacer, te diría que hasta con miedo, o a veces hasta con vergüenza. Sin saber muy bien por dónde pasa. Pero sabíamos que había que hacerlo. Ellos preparan las tarjetitas. Entonces, esta semana, como trabajo de la Semana de la Familia, nos han convocado como papás y nos han hablado del santo. Entonces, también como familia nos hemos ido involucrando. Y ellos lo abrazan al proyecto con mucho entusiasmo. Es una murga. Entonces, le ponen toda la cuestión de festividad. Y bueno, es aprender también un modo diferente de expresar y de expresarnos. Y de que la comunidad sepa de que hacemos algo diferente. ¿Qué pasa con Halloween? No tenemos tiempo de averiguar. Porque es tanto la energía que hay puesta en Halloween, como se llama esta fiesta, que no tenemos tiempo de ver qué pasa con Halloween.